El Hostal Zucar está en el centro de Madrid, a 90 metros de la estación de metro de Anton Martín, en el barrio de las Letras. Sus habitaciones van al exterior y cuentan con balcón y conexión wifi gratuita. Este hostal ofrece consigna de equipaje. En la recepción, abierta a las 24 horas, se facilita información turística. Hay muchos bares y restaurantes a pocos pasos. Las habitaciones del Hostal Zucar están equipadas con televisión de pantalla plana y calefacción. Pueden disponer de baño privado o compartido. La zona de huertas, famosa por su vida nocturna, se encuentra a 5 minutos a pie. El Museo Reina Sofía está a 750 metros y el barrio de Chueca, a 1,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.